Ejercicio 13 de Factorización Determinar el número de factores primos lineales que presenta el polinomio QXY igual a X cubo Y cuadrado más 2X cuadrado Y cubo menos X cuadrado Y cuarta menos 2XY a la quinta Están las alternativas Resolución Copiamos el mismo polinomio Y acá lo que vamos a aplicar es factor común monomio Vamos a buscar en todas las X a menor La X y en la Y el que tiene menos grado En este caso es Y cuadrado Y vamos a dividir cada término entre este factor común monomio Veamos X cubo entre X, X cuadrado Y cuadrado con Y cuadrado se elimina 2X cuadrado entre X a X Y cubo entre Y cuadrado Y X cuadrado entre X a X Y a la cuarta Entre Y cuadrado Y cuadrado menos 2X entre X se va Se elimina Y X a la quinta entre Y cuadrado Y cubo Ahora vamos a aplicar agrupación por términos Esto copiamos igual Acá Agrupamos esto Y acá vamos a factorizar el signo negativo Sería negativo Y el signo va a quedar positivo adentro Copiamos igual Este factor Y acá El factor común va a ser X Porque tiene menos grado X cuadrado entre X a X Entonces XY entre X 2Y Menos Y acá Factorizamos Y Y cuadrado en este caso porque tiene menos grado XY cuadrado entre Y cuadrado X Más 2Y cubo Entre Y cuadrado 2Y Y aplicamos Factor común polinomio Esto Son iguales Sacamos como factor común polinomio Y quedaría X Con Y cuadrado ¿Qué nos piden encontrar? El número de factores primos lineales Y solamente hay 2 En este caso X Y X más 2Y Hay 2 factores primos lineales Alternativa Correcta B